¡Y Trump! ¡Ten cuidado con el chavo! ¡Vamos! Hitbull le da un fuerte mensaje a Donald Trump, Luis Coronel y Enrique Iglesias ganan grande mientras que Becky G arrasa con la tensión en Premios Juventud 2015. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y bienvenidos a Clevver TV. Las estrellas latinas arrasaron con la televisión hispana y aquí te tengo el repaso de los mejores momentos más memorables de Premios Juventud. Ricky Martin abrió la noche con una presentación espectacular de su tema La Mordidita, pero el que realmente encendió al público presente y en casa después de que sucedió esto fue Peppo. Y le quiero decir a Marco Rubio, ponte las pilas. Jeb Bush, ponte las pilas. Hillary Clinton, ponte las pilas. Porque Donald Trump no puede ser presidente. Para todos los latinos de afuera, siempre para arriba, para adelante. Y Trump, ¡ten cuidado con el chavo, papo! El video de Peppo se volvió viral de inmediato en todas las redes sociales. Bueno, otro de los momentos que todos estábamos esperando, claro, era la presentación de Becky G y también la de Fifth Harmony, quien por primera vez cantaron en español su versión de Worth It. Todas las chicas lucieron de lo mejor, por cierto, todas de rojo, pero miren el incómodo momento en el que Becky G gana su primer Premio Juventud y pasa al ladito de las chicas de Fifth Harmony. Ahora póngamelo una vez más, pero despacito. Bueno, honestamente, dada la situación de Austin Mahone, creo que todas se comportaron respetuosas y nosotros felicitamos a Becky por haberse llevado a casa el Premio a Favorite Hit por su éxito Shower. Otro de los mejores momentos definitivamente fue cuando Luis Coronel se le galardonó a artista regional mexicano y de hecho arrasó con cuatro Premios Juventud agradeciéndole a Dios. Otro de los grandes ganadores fue Enrique Iglesias con seis ganados, pero desafortunadamente pues él no pudo asistir. Y por último, otro de los momentos más memorables fue el homenaje al fallecido Joan Sebastián, quien estuvo a manos de calibre 50. Fue muy emotivo y la verdad de lo mejor. Bueno, pero por último, otro momento memorable fue la horrible moda de Ninel Conde, la presentadora. Eww. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber qué opinaron ustedes de este momento entre Becky G y Camila Cabello. Comenten debajo y hablando de moda, si quieren ver más de la moda en Premios Juventud, opriman este video y no se lo pierdan. Suscríbanse a Clover TV y nos vemos pronto. Bye. Si quieren ver un repaso de las mejores presentaciones entre los 25 actos musicales de la noche, opriman a la derecha o para el chisme de que Louis Tomlinson embarazó a su amiga, opriman a la izquierda y suscríbanse a Clover TV.